La Policía de Control Fiscal decomisó 13 millones 480 mil unidades de cigarrillos. La intervención se realizó a dos hombres de nacionalidad panameña, padre e hijo, en el sector de Huaycará, en Golfito. Los sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público por el presunto delito de defraudación fiscal, conforme lo señala la Ley General de Aduanas. La estimación de los impuestos dejados de percibir con este cargamento ascendería a unos 362 millones de colones. Tanto la unidad de transporte como la mercancía quedaron decomisadas como parte de las acciones realizadas, las cuales forman parte de los controles efectuados en la supervisión de unidades de transporte en carretera que realiza la Policía de Control Fiscal a lo largo del país, en su constante lucha contra el contrabando y la defraudación. El Ministerio de Hacienda recuerda a la población que puede denunciar cualquier acto irregular relacionado con el comercio ilícito por medio de una aplicación que se denomina Denuncie Ya, disponible en la página www.hacienda.go.cr o llamar al número telefónico de la Policía de Control Fiscal al 2539-6800.